Hola amigas y amigos droneros del canal, estamos con poquita luz porque hoy os queremos mostrar la lámpara que hemos hecho de la copa del mundo. A mi hijo Eneko le gusta más con la bola del mundo en color amarillo dorado y a mí me gusta más con la bola del mundo en color blanco ya que ilumina un poquito más y da más ambiente pero él dice que la otra es mucho mejor mucho más dorada así que ya pa gustos cada uno podéis elegir la bola del mundo color blanco para que dé más luz o la bola del mundo color dorado para que dé más ambientillo a la copa del mundo. Como bien sabéis los que nos habéis hace tiempo los amigos de Tree Week cada vez que nos mandan una impresora hacemos por lo menos tres vídeos con ella en el primer vídeo hacemos el montaje el unboxing y el primer calibrado con unas primeras impresiones de la impresora un segundo vídeo en el que os mostramos una impresión que en esta ocasión va a ser la copa del mundo la lámpara y un tercer vídeo en el que nos damos nuestra opinión de la impresora pero ya os adelantamos que nos está gustando un montón ya que como os hemos dicho hace tiempo este tipo de impresoras de estos tamaños ahora mismo son las que más utilizamos y como podéis ver con la copa del mundo aunque sea pequeñita se pueden hacer cosas bastante chulas y de buen tamaño. Para los que no se conozcáis a Tree Week es una empresa española que distribuye impresoras y filamento en españa con unos precios muy buenos esta impresora con el cupón que os dejamos se quedan 125 euros y ya os decimos que es una de las impresoras que más utilizamos ya que el consumo es menor y la mayoría de las impresiones con el área de impresión de 18 x 18 que tiene es más que de sobra además del cupón en el que nos deja la impresora a 125 euros os dejaremos también otro cupón que os hace un 5% en toda la web y tiene unos precios muy buenos de filamento os aconsejamos que veáis el vídeo completo ya que con la cúpula que viene por defecto tuvimos algún problema es muy endeble y no queda nada bien tuvimos que imprimir otra cúpula y como veis los resultados están espectaculares es un archivo gratuito que lo podéis bajar de fin y verse en la descripción del vídeo os dejaremos el enlace al archivo a los casquillos que hemos utilizado y a las bombillas que hemos utilizado en un futuro ya sacaremos una segunda versión del vídeo porque como veréis el diseñador de la lámpara usa unos casquillos g9 y unas bombillas g9 pero luego no acoplan bien en la parte que tienen que ir acopladas nosotros vamos a intentar modificar esa pieza y en un futuro sacaremos un segundo vídeo para que sepáis que ya tenéis modificada esa pieza pero de todos modos como podéis ver nosotros lo hemos conseguido hacer con algún truquillo que os mostraremos durante el vídeo de hoy ya que nos parece un regalo muy chulo la lámpara y esta impresora está muy bien precios por si queréis aprovechar esta época del año como seguro que estáis deseando ver cómo hemos hecho la lámpara no me pienso demorar más y dentro vídeo bueno aquí podéis ver la página del archivo que vamos a imprimir como podéis ver aquí abajo vienen las partes la parte de abajo que instalaremos a dos colores en la parte media la parte superior que es la que os hemos comentado aunque no entra bien el casquillo por este orificio en un futuro ya lo modificaremos lo que pasa que queríamos sacar el vídeo este viernes sin falta o sea que lo vamos a sacar y cuando tengamos la nueva versión ya os avisaremos o sea que activa la campanita y esta es la bola del mundo que ésta no la imprimáis porque nos ha dado problemas y os lo hemos comentado en el escritorio que sale con huecos o sea que no está muy bien hecho el diseño aquí tenéis otra que es la que vamos a imprimir pero bueno eso lo veremos y aquí tenéis los casquillos en la bombilla y el casquillo g9 que ponen en el diseñador de la lámpara que nosotros hemos comprado uno para haber sido en la descripción del vídeo tenéis el enlace del casquillo de la lámpara y también nos pondremos el enchufe con el interruptor para que tengáis todo a mano así que nada vamos a empezar a abrir el fileteador nosotros utilizaremos el crea elite slicer lo que vamos a hacer es ir bajando el archivo y ahora que lo tenemos descargado lo abrimos en files y podéis ver los cuatro chingos parte inferior la media superior y la bola del mundo que no vamos a utilizar o sea que lo que primero vamos a cargar es la base vamos a poner una altura de capa de 02 la inicial bajamos en 032 tres líneas de pared como podéis ver el diseñador recomienda imprimir un 15% de relleno nosotros lo hemos hecho hasta 15 pero bueno nos parece demasiado o sea que lo podéis poner entre 8 y 10 si queréis tranquilamente si queréis ahorrar material y que os salga menos tiempo de impresión la temperatura pues nada configuráis la temperatura que vais a utilizar nosotros como vamos a hacer el color dorado en pelea y el color verde verde luego desde la propia impresora cada vez que cambiemos de filamento iremos cambiando las temperaturas velocidad 50 ponemos 70 al relleno velocidad es que bajamos un poquito y bueno esto es como configuréis vuestra impresora hacemos falda y ahora lo que vamos a configurar en las diferentes alturas en las que queremos que pare la impresora para cambiar de filamento lo que vamos a hacer es segmentarlo y una vez que lo esté segmentado vamos a ir a la vista previa un poquito de zoom lo vamos a acercar a ver hasta cuando queremos que hagamos el primer cambio yo creo que es en la capa en esta en esta la capa 25 vamos a ver el primer cambio si acabamos a las extensiones procesamiento modificanje code y ahí seleccionamos fila mensaje acordaros la capa 25 de la derecha ponemos la capa 25 y nosotros aquí lo que hacemos es poner todo 00 porque las impresoras que vamos a utilizar de clarity ya lo hace todo perfectamente nos purga filamento y todo y nos saca el filamento una vez que llegue a la capa 25 dejamos que la 25 volvemos a segmentar y a partir de la capa 25 vamos a imprimir con el pg vamos a subir 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 hasta una más creo que una menos vamos a dejar una esta y el verde y aquí la queremos ya dorada en la 84 aquí vamos a volver por el filamento color oro pues repetimos el mismo proceso procesamiento modificar g code fila mensaje en el 84 y lo mismo ponemos todo a 0 0 0 y 0 ahora vamos a estar otra vez segmentamos y con el filamento dorado puesto imprimiendo y imprimiendo vamos a dejar que imprima hasta llegar a la siguiente zona en verde y vamos ya con el cursor hacerlo más despacito yo creo que esta ya es la verde se la vamos a hacer en la 190 el siguiente cambio lo mismo tensiones procesamiento modificar g code fila mensaje y la 190 y 0 esta impresora gravity la ender 2 hace muy bien el cambio de filamento si no tenéis una impresora de este tamaño que es una impresora secundaria es una impresora que viene muy bien porque es de poco tamaño y el 80 90 por ciento de las cosas que imprimimos no sobra el tamaño que tiene y aquí ya le vamos a dejar que termina hasta el final o sea que vamos a imprimir la pieza pues nada ya habéis visto ha terminado ya tenemos la parte inferior o sea que ahora vamos a ir con la siguiente parte ahora vamos a cargar medio un base como podéis ver es el cuerpo y la configuración nos vale lo único que vamos a cambiar vamos a quitar las pausas porque esta pieza va a ser todo en dorado la segmentamos y con la configuración y velocidades que tenemos nos va a tardar al red no llega a seis horas así que vamos a tener bueno ya la tenemos impresa y nada muy sencilla vamos a por la siguiente la siguiente va a ser la base superior está la base superior igual por la parte inferior necesitaría soporte nosotros la imprimimos sin soporte si no nos ha salido bien ha salido un poquito fea por aquí debajo pero como no la vamos esto no va a estar a la vista no hay ningún problema o sea que si queréis ahorrar los soportes la podéis imprimir tal y como habéis hecho las otras piezas sin soportes vamos a segmentarla porque esta piecita ya tarda un poquito más vamos a ir a ver el tiempo y esto ya va a las 11 horas o sea que la vamos a imprimir y ahora que la tenemos impresa ya habéis visto como ha quedado ahora le tocaría el turno a la bola aquí no sé si se apreciará en la bola del mundo la vamos a imprimir con un 100% de relleno y una velocidad menor ya que es una litofanía y para que no se noten las líneas a nosotros a las litofanías nos gusta imprimirla entre 30 y 35 milímetros como mucho 40 si es una impresora muy muy distante esta la vamos a dar que 35 milímetros el reguero también 35 milímetros la pared exterior 35 milímetros vamos a imprimir todo a 35 milímetros a ver si se aprecia va a tardar un poquito más en segmentar hay zonas que es tan fina tan fina que hay hasta huecos en el en el archivo no sé si se llega a apreciar aquí ya veis que aquí aquí se ve hasta un huequito entonces por ahí pasa la luz y no queda nada bien nosotros como el diseñador de la lámpara vimos que la hacía en un color normal y luego pintaba la lámpara y la bola del mundo intentamos hacerlo pero con la bola del mundo intentamos pintar solo la bola del mundo y pusimos un poquito de masilla por la parte interior para tapar los agujeritos y le dimos luego el spray color dorado y quedó horrible queda muy mal entonces lo que hicimos íbamos a buscar otra bola del mundo y aquí encontramos que nos ponían esta y lo que hemos hecho es a imprimir esta bola del mundo es de 12 milímetros lo único que cuando hemos venido aquí la hemos escalado a 112 milímetros ella es de 12 centímetros perdona dicho antes milímetros y es de 12 centímetros o sea que lo que tenéis que hacer la otra bueno vamos a abrirla no nos cuesta nada ya que estamos la descargamos como veis nos trae tres opciones es de 6 de 12 y 12 más contraste nosotros hemos impresos a la de 12 con más contraste lo único que le hemos movido a los 112 milímetros creo que hemos escalado a este tamaño y la configuración ha sido la misma 0 de altura de capa una velocidad de 35 hemos segmentado una vez que la tenemos inventada la hemos impreso en blanco porque nos parece el color fue mejor color que hay para las litofanías y ya que va a ser una lámpara a mí el color blanco es el que más me gusta la hemos hecho también en amarillo amarilla en eco le gusta mucho más en amarillo y bueno vosotros habéis podido ver las dos opciones la blanca y la amarilla si todos los podéis elegir o si queréis luz de ambiente te ponéis la amarilla la que simula el color oro y si queréis más luz ponéis la blanca podéis intercambiar porque esto no va pegado a lo que es la lámpara la base del cuerpo lo podéis cambiar entre una y otra ahora que tenemos todo impreso os vamos a mostrar el proceso de montaje de la lámpara bueno aquí tenemos todas las piezas impresas aquí veis las tres bolas la que hicimos primera del archivo que nos viene con la lámpara la segunda que le hicimos en color blanco porque creemos que va a quedar mejor color blanco y otra color amarillo para mostraros cómo queda con los dos colores la primera como os hemos comentado quedaban huecos no sé si se ve por dentro que le dimos una masilla para tapar esos agujeros pero no quedaba muy bien entonces como vimos que el creador de la lámpara no lo imprimía en color oro y luego le daba un spray color oro hicimos eso pero como veréis más adelante ilumina de pena aquí vais a poder ver no es esta no se rompe en estado blandísima había un montón de huecos por arriba que había quedado horrible estas que hemos hemos dicho de imprimir quedan muchísimo mejor y ahora una vez que lo montemos todo vamos a ver qué tal queda aquí tenemos la bombilla y el casquillo podríamos un g9 porque el diseñador de la pieza pues os ponía eso en los comentarios lo que pasa que el orificio que trae la pieza que va a sujetar esto es muy pequeñito esta pieza la vamos a editar nosotros con el 3d estudio y le vamos a hacer un orificio más grande pero como no nos daba tiempo para sacar el vídeo que lo queríamos sacar este viernes antes de que acabe el mundial le vamos a dar calor con un soldador ahora sí podemos hacer el orificio lo suficiente para que nos quede bien el casquillo vamos a dejar que caliente el soldador y vamos a ver qué tal queda bueno ya ha pillado calor vamos a intentar agrandar el edificio para que nos entre el casquillo y así puede aprovechar esta pieza vale pues así creo que ya valdría lo que pasa que la pieza todavía está muy caliente vamos a esperar a que se enfríe pero bueno aquí ya nos entraría el casquillo y podríamos poner la bombilla vamos a esperar que se enfríe la pieza y aquí también ha quedado bien baila un poquito le vamos a dar un poco de silicona caliente hagamos silicona caliente por los dos lados y ya lo podemos dejar aquí que se seque la silicona y el casquillo lo tendremos colocado esto ya sabéis que en un futuro vídeo sacaremos una actualización con esta pieza modificada para que entren estos casquillos que hemos puesto nosotros perfectamente ahora vamos a poner el cable corriente un cable corriente que hemos pillado ya con el enchufe y el interruptor de encendido y apagado lo vamos a meter por la pieza de la base como veis aquí por atrás tiene un edificio lo metéis igual cuesta un poquito tenéis que empujar y una vez que lo tengáis metido ya podéis ir soldando pero antes de soldar que ya estamos enfriando o la silicona vamos a dejar que se siga enfriando vamos a pegar ya esta pieza vale la vamos a pegar ya aquí esta pieza va a ir aquí vamos a poner de forma frontal y las piernas tienen que ir hacia la izquierda así veis que este piquito coincide con este de aquí abajo o sea que ahora le vamos a poner un poco de lotite ya tenemos posicionada la pieza tal y como va a ir vamos a ponerle lo quité vamos a sujetar un poquito que lo va a pegar enseguida pero vamos a tener ahí un segundito un tiempo un poquito bueno ahora tenemos que unir los cables del cable de corriente con los cables del casquillo como podéis ver tienen azul azul y tenéis marrón entonces lo que se puede hacer son dos cosas usar soldador y el estaño de toda la vida o si no tenéis soldador o no sois muy habiles para soldar tenéis estos kits que también os intentaremos buscar nosotros que nos van a facilitar mucho el tema de soldados de cables como veis son una especie de macarrones con una parte metálica en medio y el resto plásticos vamos a coger dos del tamaño de los cables que tenemos y vamos a enseñaros lo fácil que es unir los dos cables con este tipo de macarrones hemos metido un macarron gordito para luego quemarlo vamos a poner otro en cada cable para luego poner por encima y aquí tenemos los dos macarrones que os comentamos que vienen con una parte metálica en medio vamos a ver si intentamos pelar este cable un poquito más o nos llega nos llega osea vamos a poner uno en cada cable y una vez que tengamos uno en cada cable vamos a meter el del extremo del casquillo vamos a poner el azul con el azul que entre la parte de los cables pelados hasta el centro que es donde tenemos la parte metálica vamos con uno de ellos lo metemos hasta la parte metálica la central para que haga transferencia la corriente para que pase un cable a otro y le damos calor con un mecherito vamos a mover el otro para no deteriorarlo vale, este ya lo tenemos le vamos a poner el macarrón el cable termo retráctil le damos calor para que se ajuste también a él y ahora vamos con el siguiente cable con el marrón lo mismo lo ponemos bien para que entre bien lo metemos bien adentro para que toque con la parte metálica y uno a los dos extremos de los cables y lo mismo le damos calor y vamos a poner ya el otro extremo el tubo termo retráctil para que proteja también la zona y por fuera tenemos otro macarrón más gordo que hemos metido en el cable bueno, no le vamos a dar calor ni nada porque vamos a probar que está todo bien y vamos a meter el cable hasta ahí y luego lo pegaremos la posición será esta luego le vamos a dar lo tite luego le vamos a pegar pero antes recoger la bombilla la vamos a colocar y vamos a comprobar que está todo bien y enciende vale la bombilla ya hemos visto que enciende o sea que hemos hecho bien la conexión vamos a apagar vamos a desanchocar también por protección o sea que ahora que hemos comprobado que está todo bien vamos a dar calor al tubo termo retráctil y vamos a pegar la pieza vamos a colocar en qué posición está aquí estaría la buena sería la buena entonces vamos a darle lo tite y la vamos a pegar que entren bien los cables que no molesten los cables colocar bien la pieza porque una vez que esté pegada luego uno va a ver quién la mueva un ratito aquí aguantando para que quede lo mayormente pegado posible y se note menos la raya comprobar que está todo bien bien alineado el cuerpo y el otro cuerpo y nada esperar un ratito a que se nos peguen las dos partes bueno ya la tenemos terminada ya se ha pegado le hemos puesto con la bombilla le hemos puesto en la bola del mundo el color dorado la que está hecha con el mismo filamento que simula el oro y la vamos a encender para que veáis los resultados vamos a apagar la luz vamos a apagar la luz y ahí podéis verla mejor da lucecita de ambiente da muy poca luz por eso nosotros pensamos que iba a quedar mucho mejor con una bola del mundo de color blanco que el color blanco es lo que se usa para las litofanías y lo que mejor queda vamos a encender un segurito también la luz vamos a apagar la bombilla y ahora le vamos a poner la bola del mundo blanca y la vamos a encender no se que tal se apreciará con la luz quitada pero da bastante más luz y deja entrever un poquito lo que es la figura de la copa del mundo aquí veis con la bombilla con la bola del mundo blanca y con la bola del mundo color oro en principio pues con luz así queda todo mucho más chulo encendida o apagada con la bola del mundo blanca da pues eso como da la sensación de que es una lámpara tampoco queda tan mal a nosotros ya te digo nos gusta muchísimo más con ella blanca porque encendida queda muchísima más bonita y da una luz de ambiente muy chula la otra la dorada es muy escasa la luz que nos da bueno ya habéis visto como hemos hecho la lámpara sencillo hemos tenido que utilizar algún truquillo para intentar acoplar el castillo pero como os hemos comentado en un futuro intentaremos sacar un segundo vídeo con esa pieza corregida así que si no lo seguís ya sabéis darnos a seguir activar la campanita para que os notifique cuando subimos un nuevo vídeo y no esperáis la nueva actualización cuando la saquemos os recordamos que en la descripción del vídeo dejaremos un enlace a todo lo necesario y a la impresora con un cupón de descuento que se queda en 125 euros y otro cupón de descuento en trickway que nos dará un 5% en toda la tienda ya sólo pediros el me gusta que tanto nos ayuda y despedirme al tener próximo vídeo adiós